Hola, mi nombre es Juan Camilo Herrera, soy docente de la institución universitaria Pascual Bravo, hoy nos encontramos en los laboratorios de electrónica y hoy vamos a desarrollar la práctica de distancia. En esta práctica vamos a aprender a conocer cómo trabaja un sensor ultrasonico y a desarrollar el firmware para ponerlo en funcionamiento. Aquí tenemos el circuito electrónico de la práctica, hoy vamos a hacer una prueba, voy a colocar mi mano a una distancia, como pueden ver, ahí está marcando que tengo mi mano a una distancia de 8 centímetros, si va alejando mi mano va aumentando la medida, como pueden ver, y si retiro mi mano, el sensor está marcando la distancia del rango máximo que él puede medir. Para el desarrollo de esta práctica vamos a necesitar los siguientes elementos, un Arduino Uno con su respectivo cable para la conexión USB, un sensor ultrasonico HCS04, cuatro cables macho hembra y un computador. En la guía a distancia encontraremos en la primera parte la teoría del sensor ultrasonico HCS04. En la parte de abajo de la guía van a encontrar la información del diagrama de cableado en la figura 3, para que procedan a hacer la conexión física del circuito. Más abajo encontrarán el desarrollo del firmware en la guía para que procedan a desarrollarlo en Arduino. Una vez que desarrollen el firmware, dan acá en el primer botón verificar, damos clic, esperamos que compile el código, verifiquemos que no salga ningún error, después pasamos al segundo botón donde dice subir, conectamos el Arduino al puerto USB y le damos subir el programa. Una vez que subimos el programa, vamos a herramientas, monitor serie y vemos que nos están llegando los datos de distancia. Ahí como pueden ver, están llegando los datos y si pongo la mano, varía la distancia del sensor. Con el desarrollo de esta práctica aprendieron sobre el funcionamiento del sensor ultrasonico y a desarrollar el firmware para ponerlo en marcha.